Compitieron con la fuerza que caracteriza a los barranqueños. La velocidad fue uno de los factores determinantes para que estos patinadores lograran colgarse sus peseas en el Grand Prix que tuvo lugar en la ciudad de Santa Marta. Gracias a Dios, cogí una medalla en la prueba de relevos con otras dos niños, de Atlántico y del Valle. De relevos, el Nacional Grand Prix. Me fue súper bien porque gané oro, plata y bronce. En las pruebas 200, One Lab y relevos. La verdad fue muy duro, cada mañana levantándonos temprano para entrenar más fuertes y ganar más niveles. Pruebas de relevos, eliminación individual, 200 metros, fueron algunas de las categorías en las que desplegaron los barranqueños, patines para subirse al podio y así conseguir los mejores resultados en esta tercera válida nacional. Me fue muy bien, gané una medalla de cuarto puesto en la prueba de 200 metros remates. Me siento muy feliz por haber logrado hacer triunfo y siento que puedo dar más, que en las próximas competencias voy a ganar todo y aquí estamos para aprender. Me fue súper bien ya que pude ganar oro en la prueba de eliminación y bronce en relevos. Me siento súper bien, gracias a nuestros profesores John Steven y Pedro y gracias a Dios también. Con estos resultados positivos, los deportistas cerraron su ciclo de competencias esperando que en el 2024 sea superada la participación en medallería y que esto les permita ser reconocidos en instancias nacionales. Gracias.